Es decir, que tenemos el rostro que Dios quiso que tuviéramos y nosotros no tenemos culpa. A lo mejor algunos sí se aceptan y otros no se aceptan, pero sí tenemos culpa de andar tristes, de andar con cabiz bajos, amargados. Por aquí mi hermana me decía que ella, al principio le chocaba eso de que ella siempre andaba alegre y la gente de eso le caía mal. Y al chileno tiene que cambiar. Dios nos ha mandado a nuestra nación muchos extranjeros, entre ellos brasileños. Quiero dar un abrazo, un aplauso para cada españole, un español, así se ha dado todo un grado. Pero Dios ha venido a Chile, tenemos alegría. La alegría que a nosotros como chilenos nos falta. Entonces, como estamos de pie, es trazar el gesto, ¿ya? Cuando yo diga que suba la alabanza, las manos van a subir hacia arriba, ¿ya? Y cuando yo diga que baje la bendición, bajando hacia abajo. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Y cuando dice que pase por aquí, que pase por allá, que baje la bendición. ¿Fácil? Sí. Entonces, ¿qué ven? A ver, que suba la alabanza, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que pase por aquí, que pase por allá y que baje la bendición. Que suba la alabanza, 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 que baje la bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!